Lo que celebramos desde luego yo creo que es muy importante que celebremos que gracias a la conquista de Valencia dejó de ser un reino moro y convertirse en un reino cristiano y que nos ha traído hasta ahora dentro de Europa pues yo creo que es muy importante y eso hay que celebrarlo todos los días y decirlo todos los días Bueno, por aquí ponían caras al comentario de Pepe Por el tinte un poquito racista que tenemos Pues porque hay muchos valencianos que son musulmanes, por ejemplo Muy bien Ah, pues fenomenal, pues ya está Entonces no celebramos que tiramos a nadie Celebramos que nacemos como pueblo Y celebramos las pasiones Bueno, cada uno celebra lo que quiera Claro, como yo celebro la unión